Miranda de Wallace, ella es presidenta de la fundación y de la asociación civil alto al secuestro. Señora Isabel Miranda de Wallace, te agradezco muchísimo el que nos tome la llamada. Al contrario, muchas gracias en saludarte a ti y a todo el auditorio. Muy preocupados por todo esto que está sucediendo principalmente en el estado de México y en el distrito federal. Secuestros, asesinatos, sobre todo los feminicidios que se han venido dando últimamente. Se encuentra o aparece el cuerpo de Karen Rebeca Esquivel Espinosa de los Monteros dentro de una maleta. En el estado de México una jovencita es abusada, acude al ministerio público, el ministerio público no hace absolutamente nada, la persona que la violó, la amenaza de muerte que si no retira la demanda, posteriormente la encuentran asesinada y resulta que la asesina un compañerito porque quería también tener relaciones con ella, la obliga, la viola y para evitar que lo denuncie, la mata. La impunidad en este país ha crecido. Quisiéramos preguntarte tu opinión al respecto de estos casos que día a día se han ido incrementando con más de seis muertes diarias de mujeres en la República Mexicana. ¿Cómo ha afectado a esto del secuestro y la parte de la seguridad de México? Si nos los permites, Isabel Miranda de Wallace. Claro, mira, yo creo que todas las causas de todos estos delitos que han mencionado son multifactoriales, es decir, tiene que ver una parte indudablemente con la descomposición social que vivimos dentro de la, al interior de las familias, en la propia sociedad, la falta de valor a la vida hoy, no encuentran en términos generales la ciudadanía, el por qué cuidar una vida, la matan por dos pesos, por un celular, en fin, creo que ahí tenemos un problema. Y otro problema indudablemente tiene que ver con las políticas públicas que tienen los gobiernos estatales, la indiferencia, la falta de presupuesto porque la dedican a otras cosas y no a lo que se debe de hacer. Es decir, si tomamos en cuenta que cada ministerio público tiene que atender un promedio de doscientos casos por mes entre los que tiene acumulados y los que van denunciando, humanamente es imposible, imposible prácticamente, que pueda sacar una buena investigación. Entonces, creo que los factores son muchos y lo peor es que no vamos mejorando ninguno, porque si invirtiéramos verdaderamente en temas sociales como se debería de hacer y los programas dejaran de ser electorales y se aplicaran verdaderamente a la gente que los requiere, creo que tendríamos un México diferente. Sin lugar a dudas, el que se pudiera acabar con la impunidad y con la corrupción, daría certeza jurídica, por un lado, generaría más fuentes de trabajo y mejores condiciones para nuestro país y para la ciudad. El Estado de México, te comentaba, ha salido a relucir por todos los secuestros y feminicidios que se han dado en los últimos meses, parece que se ha incrementado de manera tremenda. En el ámbito que tú manejas de seguridad, en los datos duros que tienes, ¿qué es lo que tienes con respecto al Distrito Federal y al Estado de México? Bueno, mira, déjame decirte que en el tema de secuestro en el Estado de México, pues es el número uno a nivel nacional por la cantidad de secuestros que se han cometido. Esto tiene que ver porque, bueno, prácticamente estamos hablando que en el Estado de México tenemos una población de más de 16 millones de personas y en términos absolutos tuvo más de 1.900 secuestros durante lo que va de la presente administración del presidente Peña. Sin embargo, también vemos que en el Estado de México se ha caracterizado por que no tienen una buena organización política, es decir, tienen una sola fiscalía para todos los municipios a nivel estatal y tienen muy pocos policías también en términos de por cada 100.000 habitantes. No tienen controles buenos policíacos, tenemos un grave problema en términos generales, el Estado de México se caracteriza por tener una de las policías más corruptas que que tenemos en el ámbito nacional y creo que todo esto abona indudablemente al al tema de la inseguridad de Catepec y Estado de México son dos de los municipios más peligrosos que tenemos en el ámbito más inseguros en el ámbito este nacional. Después sigue indudablemente Acapulco, Acapulco también este es uno de los municipios más peligrosos, también está Michoacán. Entonces, si tú te fijas, los municipios más peligrosos es donde hemos tenido gobernadores que no han hecho tanta cosa por el tema de la inseguridad. Simulan, dicen que hacen cosas, pero en la práctica no las hacen. indiscutiblemente que la corrupción y el pretender hacerse de dinero fácil, inclusive en los agentes del Ministerio Público, las policías judiciales o ministeriales, protegen a los delincuentes, tienen sus grupos delincuenciales, lo hemos visto aquí en la Ciudad de México, que están asaltando en Paseo de las Palmas, en Avenida Reforma, en el mismo periférico. El día de ayer y hoy supuestamente atraparon ya algunos de los delincuentes en este sentido y resulta que son protegidos por los mismos agentes y ya que hay una saturación y la sociedad exige justicia, bueno, pues los detienen porque ya los tienen ubicados y ellos mismos los controlan. ¿Qué habría que hacer, Isabel Miranda de Wallace? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Porque muchas veces los ciudadanos no sabemos por dónde caminar y qué hacer. ¿Qué nos recomendarías? Bueno, yo creo que indudablemente que todos los ciudadanos tendríamos que ser mucho más exigentes con los gobiernos para que fueran más efectivos y que dejen de simular, porque mira, recordemos que en el Distrito Federal lo mismo sucedió en Constituyentes, ¿te acuerdas? Cuando estaban asaltando ahí en en Constituyentes casi esquina con reforma, el operativo me parece que duró una semana, dejaron de ponerle atención los medios y después a las dos semanas exactamente estaba ocurriendo lo mismo, es decir, simulan mucho que van a hacer algo, pero lo hacen momentáneamente para quitarse la presión de los medios. Yo creo que los ciudadanos tendríamos que ser infinitamente más exigentes con los gobernantes para que pudieran cumplir y que tuvieran un un costo político, hoy actualmente no lo tienen, es decir, no les recortan, por ejemplo, sus gastos de representación en términos de de medios, ellos siguen gastando, entonces yo creo que si ahí les pusieran una multa y no pudieran anunciarse y no les dieran medios de comunicación, sería el castigo más importante para cualquier funcionario que siempre tiene alguna perspectiva diferente en su carrera política y eso no lo hacemos, no les pasamos la factura política a ninguno de ellos. Y que te voy a decir que realmente ese dinero no lo gastan, se lo quedan, se lo embolsan, porque los medios de comunicación, en el caso de nosotros y muchísimos otros, no cobramos por entrevistas ni cobramos por la información, en el caso de del gasto de anuncios o de publicidad que hacen de sus programas, pues ahí sí se les cobra, pero realmente no gastan en la difusión, eso se lo embolsan sin lugar a dudas, ¿eh? Hacen eventos en los que llaman a los medios de comunicación, pero los eventos valen una fortuna, y los eventos es el pretexto para que ustedes, los medios de comunicación, estén hablando de lo que ellos hacen, y yo creo que esto es algo que a ellos les beneficia, porque les da poco ante los medios, y muy poco de todo lo que no hacen o dejan de hacer. Entonces, me parece que ahí desde los medios de comunicación también habría que instrumentar algo como para vetar a los, este... Mira, a los reporteros chayoteros, Isabel Miranda de Gualas, a los reporteros chayoteros que van y se venden por tres pesos, y muchas veces dejan o hacen ver mal al medio de comunicación que en su mayoría de las ocasiones ni siquiera está enterado de que le dieron quinientos mil pesos a cada reportero para que hablen bien del funcionario público. Ahí sería prudente, inclusive, que la ciudadanía que sepa de estas malos periodistas, que nos lo reporten para que también los denunciemos, ¿no? Porque basta ya de mantener esta simulación y como que hacemos algo y se fomenta la impunidad. Creo que es momento de movernos todos. Isabel Miranda de Gualas, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y te invito a esta mesa de trabajo. Me gustaría que nos dieras apreciaciones con respecto a esta Comisión Anticorrupción, qué posibilidades hay y hasta dónde se puede llegar en una próxima entrevista, si me lo permites. Mucho gusto, muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a la licenciada Isabel Miranda de Gualas. Ella sabe que, sabe usted que ella tomó la bandera a raíz de lo que sucedió con su hijo, el secuestro, la muerte, y sin embargo, no se ha bajado del caballo, ¿eh? A pesar de que la han atacado, la han agredido, ella ha seguido manteniendo de manera consistente la información para la sociedad. La única forma de que como sociedad podemos realizar un cambio es cambiando nosotros mismos. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico.